Te quiero y tú me maltratas Yo solo quiero entender ¿Por qué no me hablas? Si tanto me extrañas, me hagas enloquecer La noche ya no sonaba Pensaba en aquella vez Tu risa escuchaba, mi ropa arrancaba Yo solo quiero volver Y hay que esconder Que ya no me dejas ver Me llamas y no respondes Que intentas, que quieres ver Si escapo apareces Y aunque pasen meses Me vuelves a enloquecer Ah, 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 ay Me complicas la partida Si pienso en besar tu piel Que tu cara es poesía Y regresarte mi vida Yo, nena, soy un cliché Y hay que esconder Que ya no me dejas ver Me llamas y no respondes Que intentas, que quieres ver Si escapo apareces Y aunque pasen meses Me vuelves a enloquecer Ah, 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 ay Oh ¡Suscríbete al canal!